Los primeros días de enero salimos a recorrer los precios de la carne, de frutas, verduras y ahora que ya, bueno, pasamos un par de días más, ya en esta segunda semana queremos saber si subieron aún más porque sabemos que la situación está complicada con respecto a la inflación y todo por eso que salimos también a recorrer el casco céntrico y hablar con Jessica, quien también trabaja acá vendiendo frutas y verduras Bueno Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, comentanos un poco, los precios, ¿sí? Acá vemos que tenés palta, ¿cuánto está el kilo de palta hoy? Sí, alrededor de 2.300 a 2.500, depende más o menos de la variedad que viene Esta semana pasada, hoy subió Un montón subió, 2.500, 2.800 en otras latas Carísimo, muy caro, ¿compran la gente o no? Sí, igual la consumen, no la llevan por kilo, pero una, dos, tres están llevando Claro Los duranos es otra fruta que subió muchísimo Sí, un montón porque de 600, 500 que estaba el durano hasta los duranos que venían del norte, 200 pesos los podía conseguir Ahora está de 800 a 1.000, 1.200 los duranos 1.200 el kilo de duranos El kilo de duranos, el kilo de duranos Ha subido para la fiesta más o menos a 600 pesos, 500 pesos La estamos manteniendo entre 400 a 500 ahora, por ahí nomás se mantiene Es lo único que se mantiene, podríamos decir Digamos, porque la banana y el limón es lo que más ha subido, junto con el tomate ¿Cuánto está el kilo ahora? Nosotros lo tenemos a 2.50 el tomate ¿Y el limón? El limón 400 a la docena Hay limones más chiquitos que puedes conseguir a 200 a la docena, más o menos Lo que sí podemos decir que lo más alto, digamos, en cuanto a los precios es la parte del durano La parte del durano, y bueno, por ahí andan los mangos ¿Cuánto está el mango? Y los de acá de zona están 400, hasta 300 los puede conseguir Pero antes estaba mucho más barato, sino 600, 800 ¿Y la gente compra como antes? O sea, es más complicado, ¿no? Mucho más complicado porque antes se compraba por kilo O te compra uno, dos kilos, ahora te compran tres, medio kilo Uno, ya no te compran como antes Claro, bueno, y vemos también que podés ofrecer un mix Tanto para ensaladas como para lo que podría llegar a ser la sopa, ¿no? ¿Qué precios tienen? 200 pesos, también subieron Porque antes la teníamos a 120, 150 Claro, es un poquito de cada cosa Un poquito de cada cosita, sí, la verdad que sí Tiene zanahoria, la ensalada tiene zanahoria, espinaca, repollo o remolacha Después tiene para sopa Y por ahí la gente conviene, le conviene comprar eso si cocina en el día La verdad que sí, porque rinde más Rinde más Rinde más todavía Que comprar así por el tomate 250, 300, lo conseguí al kilo Es más económico esto Muchas gracias, Jessica No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día Bueno, hasta allí las palabras de Jessica Ella es vendedora, ¿no? De frutas y verduras Aquí en el casco céntrico puntualmente está ubicado Su puesto, su carrito En la calle Balcarce y Alviar En esta esquina Y como podemos observar O más bien escuchar Ustedes subieron aún más los precios, ¿no? El kilo de durazno puede llegar a estar hasta 1.200 pesos Y el de palta Que sin dudas había subido la semana pasada Llegó a los 2.500 pesos Móvil, Radio 2 Primero la información